Cambiamos de tema, y si bien la pandemia es una... parece que ya es eterna, pero no va ni siquiera un año, ¿no? Tenemos la sensación que es eterna. Parece que está de siempre. Parece que está de siempre, pero no lleva un año. Ahora sí vamos a hablar de un problema eterno del Uruguay, o por lo menos, no sé si eterno, pero que sí lleva mucho tiempo, que es el de la administración pública, los empleados públicos, cómo está organizado el Estado, cómo remunera a sus empleados. Para eso recibimos al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Estamos preparando una nueva reforma del Estado, del funcionario público. Una de las claves que han denunciado es, hay mucha gente que está en el Estado haciendo tareas iguales que cobra cosas muy disímiles. ¿Podría explicarle a los televidentes un poco cómo es eso? Y es por un sistema aluvional, es decir, de que se ha venido construyendo en décadas, en el tiempo, donde al sueldo base, es lo que voy a decir, los funcionarios están clasificados por escalafones, de acuerdo a la cantidad de años de estudio, o sea, es algo que nosotros estamos cuestionando, si es profesional, técnico, profesional, oficios, eso es una cosa un poco difícil de determinar. Servicios generales, administrativos, y después una escala de grados, del 1 al 16, y en los que se clasifica a los funcionarios, sin describir adecuadamente qué tipo de tareas realizan. Entonces, funcionarios de distintos escalafones hacen quizás la misma tarea. Entonces, no conocemos bien qué tareas hacen los funcionarios. Una forma de solucionar un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo es que cuando los funcionarios se suponen que hacen una tarea de mayor complejidad que la que tiene su cargo básico, se le paga una mayor responsabilidad. Eso se ha desvirtuado completamente, porque no se dice qué tipo de tarea, no se cambian los jerarcas, el funcionario sigue cobrando por la misma tarea sin habersele asignado una tarea específica. Y hay más de 1.200 compensaciones de este tipo, de las cuales 500 se llaman compensaciones especiales, que son las más... nosotros hemos hecho un informe, tú lo conoces bien... Es asombroso. Es asombroso. Entonces, eso va desvirtuando lo que un funcionario va cobrando y depende en qué lugar trabaja el tipo de compensaciones y no el tipo de tarea específica que realiza, porque ni siquiera conocemos bien qué tarea específica realiza. Entonces, por eso es que nos proponemos que recobrar el conocimiento adecuado de lo que hace un funcionario, cuánto cobra el Estado y la ciudadanía, que sepa exactamente, y el propio funcionario. O sea, en definitiva, lo que se trata es devolverle el prestigio al funcionario, el sentido de una carrera administrativa, por qué se lo está remunerando y que la ciudadanía lo conozca muy bien, cuál es el valor público que agrega a esa tarea y por qué se remunera de esa manera. ¿Se puede ejemplificar esas inequidades en algún caso concreto, por ejemplo? Bueno, yo lo he mostrado en el Parlamento, inequidades enormes que hay por hacer la misma tarea, se puede cobrar dos o tres. Estar formalmente en el mismo escalafón, en el mismo grado, pueden haber dos o tres veces más el sueldo se triplica o se duplica según en qué lugar se esté trabajando. Yo prefiero no dar nombres de incisos, de ministerios o lugares específicos porque por esta cosa de que nombrar y avergonzar, pero sí es unas diferencias brutales. Esto adentro de la administración central, para no hablar las diferencias que hay con algunos servicios descentralizados y empresas públicas que tienen otras escalas salariales. Bueno, ya no hablemos de las personas públicas no estatales que de repente pasan en comisión, que ya sabemos como funcionarios. ¿Y los cambios ahora van a ser aplicados a los sueldos que están ahora? ¿Es para los funcionarios que van a empezar a ingresar? Sí, vamos a... No, no, van a ser para los funcionarios que están ahora. Nadie va a perder salario. Bueno, ahí va, ¿qué se va a redondear para arriba o para abajo? No, lo que vamos a hacer es... Estamos calculando, primero sabiendo qué hacen funcionarios. Primero estamos en una etapa de exploración. Bueno, estamos con equipos de trabajo, es más, tenemos pases en comisión de empresas públicas, como lo estamos haciendo sin préstamos internacionales, nos hemos valido de lo que tenemos, echamos mano, capacitamos funcionarios de la Oficina de Servicio Civil, tenemos gente prestada de OPP, pero también funcionarios jóvenes que pasan en comisión, que le he pedido a los presidentes de las empresas, me los preste por un año o dos años, y que los capacitamos y van a los ministerios, esto está en coordinación también con COFE, con el sindicato, charlamos con el sindicato primero, le explicamos lo que vamos a hacer, o sea, los representantes sindicales en cada ministerio, no están en contra, es decir, que sepan qué es lo que está haciendo un funcionario, es algo que... Inclusive revisar el tema de las escalas salariales, es algo que muchos funcionarios están pidiendo, porque sienten que es muy injusto. Entonces, vamos a los ministerios y tratamos de hacer entrevistas con una metodología en particular para detectar qué es lo que hace el funcionario. Cuando muchas entrevistas coinciden y decimos, bueno, este está como administrativo, pero en lo real es un liquidador de sueldos, tu ocupación es liquidador de sueldos. Lo más difícil de todo es, tenemos unos 80 ya ocupaciones identificadas, ya tenemos que identificar a todas las ocupaciones dentro de la administración central. Que son muy variadas, si uno piensa en el Ministerio de Educación y Cultura, tiene hasta bailarines. Entonces, son muy variadas las ocupaciones. El objetivo final de esto es aquella, la madre de todas las reformas que se viene prometiendo, si se quiere, desde el gobierno de Valle, y que nadie se ha atrevido a llevar adelante por el costo político que implica. Yo creo que, en definitiva, es una reforma muy transformadora, y hay que tener mucha decisión política para llevarla a cabo. Es decir, se podría hacer cambios de maquillaje y hablarle al funcionario que le vamos a devolver el prestigio, decirle a la ciudadanía que vamos a elevar la productividad del sector público, pero sin hacer esto. Si no se hace esto, que sí es realmente complejo, ustedes se dan cuenta, y la ciudadanía se da cuenta, la dificultad que implica saber qué hace cada funcionario y clasificarlo. Después, por el tema de las remuneraciones, si yo gano 100 mil pesos, porque las compensaciones en mi lugar son muy gordas, me pagan por tickets de alimentación, mucho dinero que va mucho más allá de lo que debería valer mi ocupación, no se le va a tocar el dinero al funcionario. Pero, por ejemplo, si esa ocupación, en vez de valer 100 mil, vale 60, los otros 40 quedan como compensación personal a la persona. Cuando ese funcionario se jubila, el que viene atrás no empieza ganando 6 mil, empezará ganando 60. Los otros 40 se le está pagando de más. Son ineficiencias que se tienen por esas compensaciones. También pasa al revés, ¿no? Ocupaciones que están pagas por debajo y que nos quedan desiertos los llamados y por eso tenemos que contratarlos por afuera. O sea que en un primer momento el Estado tendría que gastar más dinero para poder emparejar todo. En una primera instancia, toda reforma de este tipo tiene un costo, pero nosotros previmos en la ley de presupuesto que en las reestructuras, los ahorros que puedan producirse porque la gente se jubila o porque pueden haber excedencias, perfiles que no se necesitan, aunque tengo 15 administrativos, en realidad la era digital con 8 me está alcanzando y esas personas quedarían excedentes y hay una reestructura que excedentes que van a la nómina de redistribución sobran acá y pueden faltar acá. Esos ahorros, parte de esos ahorros se destina a financiar el costo que puede tener. Y luego habría un ahorro futuro, entonces. Exacto. Esos ahorros en realidad estaban previstos, por lo pronto eran los planes de la ministra Asociación Arbeleche, abatir el déficit fiscal, ¿no? Sí, claro. Hay una parte del ahorro que va a abatimiento del déficit fiscal. Pero tienen estimado cuánto de eso... 50% de los ahorros se queda en el Ministerio de Economía y Finanzas. El otro 50%, un 30% de eso va a que el inciso pueda satisfacer necesidades de inversión y gasto de funcionamiento. Y el otro 70% va al financiamiento de esta carrera. ¿Y creen que eso es suficiente para...? Si tú repasas la ley del presupuesto, así está expresado en el articulado. ¿Esa estimación creen que es suficiente para subsanar esas diferencias que hoy en día están? Son cálculos que estamos haciendo. En realidad, el cálculo del costo verdadero de lo que va a ser ir hacia un nuevo sistema de remuneraciones se va a determinar cuando sepamos, primero, qué hace la gente. Segundo, estamos estudiando todo el sistema de compensaciones. Esas compensaciones, esas 1.200 compensaciones... Esas compensaciones, obviamente, las vamos a destinar a pagar la ocupación, lo que la persona hace. No distintos rubros que no sabemos a qué responden. Van a pagar, vamos a usar esas compensaciones, también se dice en la ley del presupuesto. Y hay compensaciones que no las podremos tocar. Si tú cobras nocturnidad, bueno, seguirás cobrando nocturnidad, ¿no? Pero entonces, son todos unos cálculos y para eso hemos venido reforzando a la Oficina de Servicios Civil en gente que maneje ciencia de datos. Estábamos con científicos recién, ¿no? Estaba en una oficina y no manejaba datos de remuneraciones. Entonces, hemos incorporado gente del Departamento de Economía, de la Universidad de la República, hemos traído pases en comisión del Banco Central, gente que maneje grandes vasos de datos, Big Data, porque imagínense que estos cálculos son súper complejos y nos apoyamos también en el OPP y en el Ministerio de Economía. Ramos, uno de los, otro de los problemas que, o de los cuestionamientos o de los apuntes hacia la administración pública tienen que ver con los cargos de confianza. Y ustedes, desde la oficina, lo que quieren es reducirlos o por lo menos regularizarlos. ¿Cuál es la situación actual de los cargos de confianza? Los cargos de confianza es un tema súper complejo porque lo que nosotros solemos entender como cargos de confianza es una figura que se llama Q, el cargo de confianza que se crea legalmente, por lo general, en leyes de presupuesto. Y eso es un número determinado que por lo general son los directores nacionales en los ministerios, un gerente general en una empresa pública, los jefes de policía. Pero está reglamentado cuánto se puede tener por... Sí, por ley. Si tú no los creás por ley, esos cargos no pueden estar. Y eso sí, el problema es la zona gris que nosotros decimos. Son cargos... Es enorme la zona gris. Es toda esa zona de que hay gente que puede ser jefe de un proyecto. Hay proyectos que tienen dos veces más dinero que un ministerio, de repente. Y tú pones un jefe de un proyecto y no es un cargo de confianza, pero es un cargo que tú lo elegiste discrecionalmente. O determinados asesores que no revisten como cargos de confianza. O los ascriptos. A los ministros que no son cargos Q, estricto senso. ¿No son cargos de confianza? No son. Estricto senso legalmente no son cargos de confianza. Antes se llamaban asesores. Después se pasaron a llamar ascriptos y es un bolsón de dinero que tú tenés para usar. Que no está mal, yo no lo considero que esté mal. Depende la calidad de los ascriptos que tú tengas. Yo tengo ascriptos. Tengo un ascripto que es un máster en gestión pública y tres que son de presidencia que me los cedió que son expertos en gestión humana que es una área de conocimiento que no abundaba mucho en la oficina de servicios civiles. Claro, ahora si es un militante del partido que no tiene trabajo... El tema es cómo uso esos ascriptos. Esa zona gris que no son cargos Q. Inclusive los cargos Q que son legalmente establecidos. ¿Cómo los uso? Un director nacional ¿Qué competencias tiene para dirigir un área de política pública además de ser de confianza política? ¿Y qué se va a hacer con esa digercionalidad? ¿Se pretende legislar? ¿Se pretende...? Primero identificarla. Estamos trabajando en la guía de autoridades oficiales sobre... Si tú entras ahora a la guía de autoridades oficiales de servicio civil vas a saber... Antes no se sabía eso. La guía de autoridades oficiales yo como académico la miraba y decía a ver, cargos de confianza en un ministerio determinado. Y decían bueno, estaba el ministro, viceministro y después aparecía él como autoridad oficial el gerente de recursos humanos. No hay más autoridades oficiales en este... No se entendía qué se entiende por una autoridad oficial. Nosotros, si tú entras a la página de servicio civil ahora dice guía de autoridades oficiales entonces ves cuál es el cargo P que es el cargo que se crea constitucionalmente. Es el cargo político. Cargos Q creados legalmente y estamos trabajando en identificar esa zona más gris que es difícil porque yo pongo a alguien... ¿Pero están poniendo los ascriptos en la guía esa? Sí, claro. Los ascriptos se publican anualmente van a las rendiciones de cuentas del Parlamento y sale publicado cédula de identidad salario y nombre del ascripto y tarea que realiza. Yo había hecho una... Se me había pedido un acceso a la información sobre el ascripto y dudábamos se publicará esto y me dijeron no, no, se publica... No se publica... Ahora nosotros los estamos publicando pero era información que se mandaba al Parlamento. mandar al Parlamento es lo mismo que dársela a la prensa o a la ciudadanía. Debe ser. Debería ser. Tiene que ser. Ahora, le cambio de tema en lo que tiene que ver con uno de los puntos que ha sido de bastante discusión en el marco de la ley de presupuesto que tiene que ver con las licencias médicas de los funcionarios públicos. Esto ha traído una discusión muy grande tanto con la oposición como con los gremios. ¿Qué es lo que se busca corregir allí? ¿Allí también hay una iniquidad? ¿Hay un mal uso? Claro, hay un abuso de las certificaciones médicas, los números. Antes no se producían estos números, ¿no? Estamos hablando de esto y antes no se hablaba de este tema. Empezamos a producir números, datos. Lo primero es empezar a producir datos para que la ciudadanía pueda saber si hay algo que está funcionando mal y el deber del Poder Ejecutivo es tratar de corregirlo. El artículo que nosotros enviamos al Parlamento que ahora está en discusión en la Cámara de Senadores consistía en cambiar un sistema de incentivos que consideramos que es perverso, es decir, no hay ningún tipo de descuento para el funcionario público cuando está certificado mientras que para el sector privado sí existen descuentos, nos parece que es una inequidad entre estos sectores de trabajo y por otro lado la idea es empezar en lo que el artículo que mandamos a obligar a que pasado X días tenga que el organismo llamar a la Junta Médica porque hoy en día no estoy obligado a... Entonces hay personas que te diría que hace años que no van a trabajar y no se les ha llamado a la Junta Médica. Usted habla de estos abusos cuando dice que hay personas, ¿estamos hablando de un número importante de personas? ¿Se da algunos sectores en particular? Los datos que nosotros elaboramos y que la prensa publicó estábamos que entre ANEP, ASE, Administración Central y alguna empresa pública no nos contestaron todos, había más de 20.000 personas que hacían más de 90 días que no iban a trabajar en los dos últimos años certificadas. Es muy grande la cifra. Ahora... En particular, por ejemplo, en ANEP, de 60 y pico mil trabajadores, 11.000 estaban certificados por más de 90 días. Hay un problema concreto en ANEP, en ASE, en muchos lugares donde se ha comenzado a trabajar. Robert Silva está trabajando fuertemente en esta materia. Y bueno, ahora está la discusión del Parlamento también si se agrega el cómo resolvemos el tema de las certificaciones médicas. Nosotros creemos que además de resolver el problema de las certificaciones médicas es complejo, no es un tema que se resuelve de un día para el otro, ya el incentivo de que si al cuarto día certificado algún tipo de descuento se realiza cambiará conductas abusivas. Eso tiene la oposición de gente como de Cabildo Abierto, por ejemplo. Sí, no necesariamente ese descuento. La oposición que hacía Cabildo en el Parlamento era más sobre el descuento de los tres días. De los primeros días. Yo creo que eso es negociable, los senadores eso lo están evaluando. Yo creo que eso no... Las señales que es importante es que haya algún tipo de descuento después del cuarto día. Claro, que no sea... Pero bueno, nosotros lo enviamos, están... Yo quiero ser muy respetuoso del trabajo del Parlamento, por lo tanto, nosotros enviamos el artículo así como el de pases en comisión, prohibir los pases en comisión de las personas públicas no estatales hacia el Estado porque no son funcionarios públicos. Entonces, se usa una institución que fue retirado en diputados y bueno, uno respeta el trabajo del Parlamento y veremos si Senado lo reincorpora o no. pero lo que puedo decir es lo que el Poder Ejecutivo inicialmente envió. Nico, querés hacer la última porque... No, en realidad la respondió. De todos modos, sí me interesa profundizar un poco sobre eso. La decisión o por lo menos la idea que ustedes habían mandado era que los pases en comisión se dieran solo dentro de la Administración Central, ¿no? No. Que los pases en comisión no pudieran realizarse entre personas que no son estatales. Es decir, que no son funcionarios públicos, son funcionarios de... son empleados de derecho privado y que tú los tratás como si fuesen funcionarios públicos y los pasás en comisión al Estado. Estás obligando a una persona que está en el... Es como si yo te obligara a ti a trabajar porque el canal recibiera algún subsidio del Estado a trabajar en el sector público y con los salarios sabemos que hay una... Justamente el tema de las equidades salariales sabemos que el nivel salarial es... Y en la discusión ¿cuál fue el argumento para mantener o mejor dicho para sacar ese artículo? No hubo argumentos. En realidad lo que hay es afectación de intereses. Todos el sistema de partidos, los partidos tienen algún pase en comisión que viene de las personas públicas no estatales hacia... Entonces no hubo... En realidad en la discusión no hubo mayores objeciones desde el punto de vista de la coalición de gobierno si hubo objeciones desde la oposición que en realidad no llegué a comprender los argumentos porque es difícil comprender el argumento de que una persona de derecho privado tenga que pasarse como si fuese un funcionario público usando una herramienta que fue desarrollada y diseñada para el funcionario público como este... Es difícil entender el argumento de por qué algo que no debería ser... No es jurídicamente correcto. Es legal porque es una ley que lo autoriza pero no es jurídicamente correcto. Ahí están parte de los obstáculos que uno se encuentra cuando entra a mirar el Estado y tratar de generar esas transformaciones. intereses corporativos de todo tipo pero bueno contra... La decisión es o uno hace está decidido a hacer cosas y que la ciudadanía sepa que está... Cada peso que está aportando al Estado rinde en buenas políticas públicas y en buenos procedimientos o no... O simplemente dice no mejor no te metas acá los cargos de confianza es un tema muy riesgoso no te metas en los salarios no te vas a meter en la carrera porque es un berenjenal enorme y podés salir mal. Entonces hay apoyo del Presidente de la República en hacer estas cosas. Y le va a hacer falta y también una cuota de suerte. Muchas gracias Conrado Ramos por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Soy amable. Tenemos que ir...